Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades. Desplazados. Que hablan otro idioma. O que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación. Y por ello, algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo, personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás, podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya.